El fiscal Eduardo Montalegre le pidió al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas para la descongestión judicial. Entre las medidas requeridas está la asignación de jueces especiales para casos priorizados y la suspensión de reparto a los jueces que conocen procesos de connotación, con el fin de evitar dilaciones que afecten la adecuada administración de justicia y reparación a las víctimas en caso de importancia nacional. El alto funcionario manifestó la preocupación institucional dado que, a pesar del fortalecimiento de las capacidades de la entidad en la etapa de investigación y acusación gracias al proceso de modernización y reestructuración, se evidencian retrasos al momento de la presentación de los casos entre los jueces de la República. Para estar informado de manera clara y ágil, visítenos permanentemente en cmi.com.com o en claro.com.com. ¡Gracias por ver el video!